Se han decorado cocinas, cuartos infantiles, bueno, en todo el chico. Y está de moda, ya lleva como tres años en el mercado y se ha quedado porque le ha gustado muchísimo a la gente, por la facilidad y porque además también es una técnica muy fresca, muy relajada, que tú la puedes combinar y que da para cualquier estilo de decoración. Claro, un mueble viejo que ya esté desgastado. Desgastado y que queramos botar, no, no lo botemos, no es lo que podemos hacer. Sí, súper chévere, además se le pueden cambiar los cerrajes y ya tienen ahí otro proyecto. Queda otro proyecto nuevo. Y se evitan irlo a comprar porque son bien costosos, en las tiendas de antigüedad los venden bastante costosos. Eso pensando en las amas de casa de pronto que tienen el tiempo para hacerlo, pero si no para negocio, claro, perfecto también. O si no, pues las esperamos en la escuela para que aprendan todas las técnicas de restauración en todos sus muebles. Con invitación y todo. Bueno, aquí ya tenemos el decapado y lo que tú me preguntabas, en el cama feo lo vemos envejecido. Hay dos opciones, le podemos colocar betún de zapatos negro, yo colgo mi betún y lo aplico en esta forma, dejo secar y luego brillo con un trapo. Es lo que tiene ese cama feo y nos va a quedar tal cual. O si no, lo dejo así de fuerte. Listo. Listo. Ahí ya lo tenemos así. Todos los que yo quiera. Todos los que yo quiera. Aquí tenemos un azul más oscuro, el azul mediterráneo y un verde manzana. ¿Tonos pasteles se puede? Perfectamente. Tú puedes hacer combinaciones. Agua marina, clarito, con blanco. Con blanco, con toda la carta de colores podemos hacer combinaciones. Por eso te decía, dependiendo de tu gusto y de tu necesidad y del espacio que tú quieras realizar en tu casa. Súper chévere. Bueno. Listo. Paso seguido, vamos a trabajar la hojilla. La hojilla que va en los laterales de las puertas. Esa hojilla la vamos a trabajar con un producto que se llama mordiente. El mordiente es un pegante bastante alto que se debe trabajar con pincel chino. Si logro abrir este frasco. Sí. Ya lo pudimos abrir. Entonces lo trabajamos con pincel chino y para que nos dé la hojilla un efecto de martillado, como se ve en las puertas laterales donde están las mariposas, lo voy a trabajar en forma ponceada. Lo vamos a aplicar en esta forma. Cargo mi pincel y voy ponceando para que me quede la textura gruesita del mordiente. ¿Por qué el nombre mordiente? ¿Para qué más se utiliza? Nos sirve para adherir todo tipo de papel sobre madera. Desde una servilleta hasta papel de regalo, papel craft, papel de decoupage profesional, papel español, lámina de pastillaje decorativa para madera. Te permite pegar todo lo que tú quieras sobre una superficie rígida. Y nos permite también pegar tela sobre madera. Es decir, para pegar tela sobre madera. Y el punto de ataque es bastante alto. Entonces, cuando está húmedo, el producto es lechoso. Y cuando él está seco, el producto ya se pone transparente y cuando tú lo tocas no se te queda pegado en la mano. Si tú lo tocas acá, está húmedo y te quedan residuos en la mano del producto. ¿Alguna contraindicación para utilizar este producto? No, la única con agua. La idea es que utilicemos siempre un pincel chino. En este caso específico para no dañar los pinceles de celda suave. Y siempre que terminemos, llevarlo al agua y lo lavamos con un poquitico de vasol. Si las manos me quedan contaminadas del producto, con un poquitico de vasol. Luego jaboncito y agua y ya. Y cremita de manos. Para no tener ningún problema. Entonces aplicamos en toda la superficie, en esta forma ponceado, el moldiente. ¿A cuánto tiempo va a estar transparente y seco? Más o menos unos 15, 20 minutos. Pero este producto, como te decía, todos los que trabajamos en clase, por eso utilizamos el secador de cabello para acelerar el proceso y que las alumnas puedan llevarse sus proyectos, si no terminados, por lo menos avanzados y con tarea para su casa. Entonces, ¿para este proyecto lo necesitamos seco? Sí, claro. El moldiente siempre se utiliza. ¿Para todos? Para todos y debe estar seco. No puede estar húmedo. Entonces, acá lo tenemos ya. Está listo. ¿Te das cuenta lo que yo te decía? Mira, acá tenemos el producto lechoso, húmedo y acá está seco. Mira, tú pones la mano y no se te queda pegado. Pon la mano, ¿síbe? Y tócate los dedos. Así, perfecto. Queda perfectamente seco. Pero si tiene, pues... Tiene el punto de detalle, que es lo que necesitamos. Este producto, para que no se me pegue nada encima y poderlo guardar. Si yo tengo que irme de viaje y no alcance a hacer mi técnica, simplemente utilizo un papel encerado que viene brillante por una cara y opaco por la otra. Y la parte brillante la coloco para protegerlo y que no se me peguen motas, porque eso se va a ver en la superficie que yo pegue. Me va a traspasar la superficie. Y evidentemente ya no va a pegar en donde tenga la mota. Ajá. Y va a quedar... Exacto. A mostrar eso que quedó adherido se va a ver. Un poquito, cualquier cosa. Se va a ver el imperfecto en lo que yo voy a hacer. Así que esto puede durar así tapado un año perfectamente y no va a perder su punto de detalle. O sea que hasta ahí podemos adelantar algunos proyectos. Hasta ahí podemos. Hacer una pausa y empezar luego con otros. Ajá. Además que es un proceso que hay que esperar. Sí. Entonces, si lo adelantamos, mejor tenemos así tapaditos. Tapaditos para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces, vamos a utilizar la hojilla 3M. Esta tiene una parte que es el revés, que es la parte gris, y el derecho, que es el color de la hojilla, que en este caso es dorada. Entonces, la parte gris es la que vamos a colocar encima. Generalmente todo el mundo la coloca por el lado dorado. Claro. Y queda plateado. No, no te pega. Tampoco. No, te queda, la vas a dañar. Entonces, hay que tener siempre esa precaución. El lado gris es el que colocamos sobre el pegante y el color de la hojilla, que es el dorado, me va a quedar en la parte de encima. Con un trapo, un trapo de franela, voy a ejercer presión, voy a ejercer una presión sobre la madera para despegar el pigmento de la hojilla. Y mientras lo haces, vamos a hacer una pequeña pausa, pero quiero invitarnos a que nos vean también a través de nuestra señal en vivo, www.redmas.com.co Le dan clic ahí, se encuentran con una ventana roja, y listo, ahí también nos van a poder ver a través de nuestra señal en vivo. Ya regresamos. Gracias. Gracias.